No en el Reino Unido, sino en España. ¿Qué medidas se están tomando? Bueno, Adrián Aranjo, que está en edad de estar dentro del colegio mayor, ha ido de visita para contárnoslo. El primer año de universidad es sinónimo de aprendizaje, de convivencia y sobre todo de conocer a nuevos amigos. Pero ¿cómo se hace todo esto en medio de una pandemia? Lo comprobamos en el interior del colegio mayor universitario Pío XII. Nada más entrar, al ser una persona externa, nos toman la temperatura para comprobar que todo está bien. Estamos aquí en la sala de juegos, donde se juntan todos los chavales de diferentes edades, te imagino. ¿Cómo los habéis organizado? Lo primero que tenemos que saber es que aquí solo pueden entrar ocho personas y siempre tienen que entrar con mascarilla. Convirtiéndose en un elemento esencial en todo el colegio mayor. Por ejemplo, una vez que utiliza un alumno una máquina, ¿cuál es el procedimiento? Lo que tiene que hacer un alumno es, conforme utiliza una máquina, la limpia, la utiliza y luego la vuelve a limpiar. También está nuestro monitor, que si ve que alguien no lo ha limpiado, me vuelve a dar. Y luego tenemos un servicio de limpieza que limpia por las mañanas y por las tardes. Ya en el comedor, aforo limitado y una serie de medidas que el colegial debe cumplir. Pedro, esto es lo primero que tiene que hacer un colegial cuando entra en el comedor, mantener la distancia de seguridad y guardar su turno. Y previamente haber reservado en la aplicación. Mantiene su turno, llega, se pone el gel. Lavamos las manos con el gel. ¿Vale? Y lo que hacemos es, cogemos nuestra bandeja con los cubiertos que... Ah, que ya vienen cerrados. Ya vienen cerrados. Estamos en una de las habitaciones del colegio mayor. ¿Cómo se garantiza que no se formen reuniones o pequeñas fiestas en las habitaciones? Pues sobre todo concienciando. Y entre ellos, ellos mismos dicen que no hay que hacerlo. Y luego, lógicamente, hay un conserje, está el subdirector, están los decanos que ayudan a mantener el orden. Apelando a la responsabilidad individual. Entre nosotros, si vemos que alguno no cumple, marcamos las distancias. Porque si a alguien le ocurre algo, nos ocurre a todos. Somos una piña. Los colegiales entienden que garantizar la seguridad y la higiene forma parte de todos. Yo no lo voy. Justo.